y bueno, en este repaso vamos a hacer este ejercicio completo ¿qué es lo que hago en cualquier ejercicio o cualquier examen que tenga? yo voy a leer todo el enunciado y ver qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve porque en todo examen no va a haber siempre lo que me sirve va a haber cosas que está por demás puede que me hable, no sé, de un aniversario de las elecciones o cualquier cosa y va a haber un montón de letras que no sirve para nada así que comencemos ¿qué dice esta parte? debido a la fecha de aniversario del colegio Lasalle los profesores pretenden darles una sorpresa a sus alumnos la sorpresa consiste en un almuerzo para dicha actividad se cuenta con la siguiente lista es decir, toda esa parte acá como se han visto no me dice nada es un dato que está por complemento no puedo sacar ni un dato solo me dice que voy a hacer, no sé, una actividad va a haber y se le va a estar organizada por los profesores no hay nada más pero me está dando acá la cantidad de varones y mujeres que existe en cada nivel nivel básico, intermedio y avanzado hasta acá no hay nada que sacar veamos esa parte de acá y de ahí sacamos lo que tenemos o lo que no tenemos a ver, ¿qué dice acá? los profesores analizan y concluyen lo siguiente si solo asiste el 40% de todos los estudiantes si ustedes ven acá, ¿qué me dicen? de todos los estudiantes entonces, ¿qué tengo que hacer? yo debo calcular la cantidad de todos los estudiantes sin importar que sean hombres o mujeres porque me dicen de todos los estudiantes y seguramente acá que me dijo que el precio que están dispuestos a pagar es de 15 bolivianos ¿qué más me dicen? pero si asiste el 60% de todos los estudiantes acá me dice vuelta de todos los estudiantes entonces, ¿qué es lo que debo hacer en verdad? lo que yo debo hacer es sacar la cantidad total de estudiantes y me da acá el precio 2 y nada más entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? lo primero que hacemos es calcular la cantidad de estudiantes así que este cuadro acá lo voy a copiar en la parte de abajo lo tenía casi copiado ahora ¿qué es lo que hacemos acá? como me dice de todos los estudiantes yo voy a sumar acá el nivel básico 450 más 500 acá le pongo total ¿y cuántos serían todos los estudiantes del nivel básico? serían 950 ¿cierto? pasemos al siguiente al nivel intermedio 500 más 400 ¿cuántos serían? 900 ahora pasemos al nivel avanzado en el nivel avanzado tenemos 350 varones y 600 mujeres 600 más 350 son 950 ahora si ustedes pueden sumar esta columna acá ¿cuánto sale? el total de todos los estudiantes 2.800 2.800 perfecto ahora por si acaso no es la única manera ¿qué pasa si yo sumaba toda la columna acá y sumaba toda esa columna acá y esto 2 lo sumaba salía igual el 2.800 ¿no? no es que si o si voy a sumar acá todo esto primero y luego lo sumo no, depende de ustedes cómo lo quieran hacer no importa el procedimiento que ustedes ocupen les va a salir el mismo resultado o tiene que salir el mismo resultado ¿ya? eso quiero aclarar ¿eh? ahora entonces ¿qué es lo que hacemos? ya tengo la cantidad total de todos los estudiantes esto lo pongo en color rojo más o menos ahora lo que hago es esta parte de acá me va a decir todo lo que tengo el precio la cantidad así que toda esa parte sí la voy a ocupar y vamos a empezar a sacar los datos de la demanda así que esto lo voy a copiar más o menos por acá no a ver acá y ahora después de todo esto pongo acá los datos a ver esto lo quito sin color y acá voy a poner lo siguiente a ver pongo los datos de la demanda ¿por qué digo datos de la demanda? porque si yo siempre que veo acá una tabla de rangos siempre que veo rangos es que todo esto es la oferta y automáticamente todo lo que está arriba es la demanda siempre que vea una tabla de rangos ahora también puedo identificar si es oferta o demanda con la conducta si el precio sube la cantidad baja si el precio baja la cantidad sube con eso igual puedo identificar así que pongamos datos de la demanda acá ponemos lo siguiente pongo X1 y así o pongo acá precio el precio 1 y ahora hacemos lo mismo saco el precio 2 y viceversa acá pongo el precio 2 cantidad 1 y cantidad precio acá pongo el precio 2 acá pongo la cantidad 1 y acá pongo la cantidad 2 ahora ¿qué es lo que hago acá? esto lo pongo de rojo más o menos y esto para que se vea más separado voy a poner una distancia de 1,5 ya ahora ¿qué es lo que haría yo acá? lo que yo hago es de esta parte acá tratar de interpretar y ponerlo ahí y veamos cómo interpretamos juntos ustedes conmigo ¿qué me dice esta parte? los profesores analizan y van a concluir lo siguiente si solo asiste el 40% de todos los estudiantes me dice el 40% de todos los estudiantes así que esto lo pongo de un color diferente porque esto es una cantidad boliviano así que esto lo pongo acá de color amarillo y ¿qué más me dice? el precio que están dispuestos a pagar va a ser de 15 bolivianos por plato este va a ser el precio ahora en el precio uno ¿cuánto pongo? pongo los 15 bolivianos por plato y ahora en la parte de acá en la parte de cantidad uno ¿cuánto pondría en la parte de cantidad uno? ¿cómo saco el 40% de todos los alumnos o todos los estudiantes? a ver escucho sugerencia por 0.4 ya ¿cuál? la cantidad total ¿no? entonces ya 2.800 ¿por cuánto? por 0.4 ¿está correcto? solo eso si ustedes lo calculan por favor ¿cuánto les sale eso? 1.120 ya 1.120 1.120 1.120 estudiantes o plato ¿no? ya ahora veamos esa parte acá que me dicen pero si asiste el 60% de todos los estudiantes acá me dice una condición ¿no? ya esto lo pongo acá de otro color ¿qué pasa con el precio? el precio va a disminuir un 20% esto lo pongo acá por último de otro color ¿cuál plato? entonces vayamos al precio ¿qué pasa con el precio? me dice que el precio va a disminuir un 20% ¿cómo haría eso? pongo primero el valor de los 15 bolivianos y esto va a disminuir un 20% lo voy a restar menos 0.20 multiplicado por los 15 bolivianos y eso si lo calculan ¿cuánto les sale? 12 12 bolivianos ¿estamos en lo correcto? ahora vayamos a la cantidad ¿cómo saco la cantidad 2? ¿alguien tiene alguna idea? al leer esta parte acá de color ¿qué ustedes pueden llegar a interpretar? toda esta parte acá ¿qué creen que es lo que se debe hacer ya? toda la cantidad por 0.6 exactamente la cantidad total la voy a multiplicar por 0.6 ¿por qué me dicen? porque me dicen pero si asiste el 60% de todos los estudiantes ¿y cuánto es todos los estudiantes? es 2.800 ¿no? así que acá pongo 2.800 multiplico por 0.6 y eso me sale la cantidad número 2 ¿ah? si ustedes lo calculan por favor ¿cuánto les sale eso? 1.680 1.680 1.680 estudiantes hasta acá no creo que haya ninguna dificultad ¿no? alguna pregunta sobre esto alguna duda que tengan no sé se han perdido alguna parte ¿está claro? ¿no está claro? ¿se entendió o no se entendió? supongo que estamos bien por si acaso cualquier pregunta que tengan no importa que esté explicando me preguntan me paran por favor y decir les explico de vuelta ahora ya tengo acá los datos de la demanda ¿qué es lo que hago? debo reemplazar en la ecuación de la demanda y para no escribirla voy a buscar una ecuación por acá que tengo busquemos una ecuación de la demanda de acá y esto lo voy a copiar ahora la ecuación de la demanda no es nada más ni nada menos que esto ¿qué es lo que hago? lo que hago es reemplazar los datos y así obtengo la ecuación de la demanda esto lo pongo de vuelta de color negro y reemplazamos el dato ¿cuánto es el precio 2? y2 menos y1 precio 2 es 12 bolivianos menos precio 1 que son 15 bolivianos cantidad 2 ¿cuánto es la cantidad 2? 1680 menos cantidad 1 la cantidad 1 vale 1120 multiplicado por x menos la cantidad 1 ¿cuánto es la cantidad 1? vale 1120 más el precio 1 ¿cuánto vale el precio 1? el precio 1 vale 15 bolivianos ahora si ustedes por favor me dicen ¿cuál es la ecuación de la demanda? para ir avanzando más rápido creo que ya no vale la pena explicarlo paso por paso ya esas alturas creo que hay que hacerlo rápidamente ¿saben cómo hacerlo? lo meten todo esto a su calculadora y multiplican por x después es el valor de acá después multiplican todo esto por menos tanto lo suma más esto y sale la ecuación de la demanda a mí me salió menos 3 sobre 560x más 21 más 21 ¿alguien le salió diferente? ¿salió lo mismo? ¿puede confirmar? está bien perfecto entonces esta es la ecuación de la demanda así que esto lo voy a encuadrar ¿por qué? porque si ustedes se fijan acá ¿qué me pedí el inciso A? ecuación de oferta y demanda así que esto ya lo estamos respondiendo así que lo ponemos en rojo esta es la demanda así que esto lo pongo más o menos de ahí encuadrado ya ahora ¿qué es lo que hago? lo que yo hago es sacar la ecuación de la oferta y si yo veo acá el enunciado ¿qué me dicen? se tiene la siguiente oferta y me da una tabla de rangos entonces ¿qué es lo que hacemos? es copiar esta tabla de rangos y la voy a poner en la parte de abajo y esto más o menos así acá ponemos ofertas y esto lo pongo de color rojo y ya ahora siempre que tenga una tabla de rangos lo que yo debo hacer o lo que yo hago es lo siguiente debo ver cuál rango voy a ocupar y cuál rango no voy a ocupar y cómo me doy cuenta con eso cómo me doy cuenta cuál ocupar o cuál no ocupar con las cantidades de la demanda si yo veo acá en la cantidad de la demanda ¿cuánto es mi cantidad 1? mi cantidad 1 es 1,120 y mi cantidad 2 ¿cuánto sería? 1,680 entonces ¿qué es lo que hago? yo debo ver esta cantidad 1,120 ¿en qué rango se encuentra? ¿será que este 1,120 se encuentra de 1,000 a 1,200 o se encuentra acá de 1,200 a 1,500 o acá? les pregunto 1,120 ¿en qué rango se encuentra? primero segundo o tercero primero el primero se encuentra el primero ahora siempre que sé que se encuentre el primero yo siempre debo tomar la cantidad mayor es decir el inmediato superior siempre va a ser la parte acá ¿por qué? porque es preferible que me sobre a que me falte eso ténganlo siempre en la cabeza siempre que ustedes no sé por más que acá tenga 1,120 acá clavado ustedes siempre van a tomar la parte acá siempre el mayor ¿por qué? porque es preferible que me sobre a que me falte eso ténganlo en cuenta ahora veamos el siguiente para la para la cantidad de 1,680 ¿en qué rango se encuentra? ¿será que se encuentra? exactamente entonces ¿cuál voy a tomar? voy a tomar exactamente perfecto entonces ¿eso qué quiere decir? que este rango de acá no lo voy a ocupar ¿por qué? porque porque no no está en lo que voy a ocupar así que esto lo voy a eliminar lo voy a poner de color no sé verde porque eso no voy a ocupar ¿qué es lo que voy a ocupar? voy a ocupar esto acá ahora ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago para calcular la oferta 1 es lo siguiente a la cantidad 1 voy a interceptarla ¿y qué es lo que me encuentro? me encuentro un precio este va a ser a ver va a ser mi precio 1 así que esto pongamos de color verde lechuga y hago lo mismo en la parte acá una vez que tenga la cantidad de 1700 voy a interceptar con una recta y lo que me ve y lo que pillo acá sería el precio 12 pongamos de color verde así que ahora ¿qué es lo que hago? saco los datos de la oferta o de la oferta 1 así que todo esto acá lo voy a copiar y voy a cambiarlo en la parte acá ponlo acá ya y último para que sea mejor pongamos esto acá abajo igual ya ahora esto lo voy a modificar acá no yes esto no me sirve esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar y eso también lo voy a borrar esos serían los datos de la oferta 1 oferta 1 voy a hacer lo mismo con la oferta 2 así que acá bajo la marcha voy a cambiar esto esto lo voy a volver a copiar y acá pongo los datos de la oferta 2 ahora hago esto lo mismo que hice acá voy a hacer la parte acá esto lo voy a copiar esto lo pongo acá y el precio 1 para la oferta 2 va a ser acá lo siguiente de 12 bolivianos esto lo voy a poner de un color no sé plomo así que esto de vuelta voy a copiar y el precio para una oferta para la oferta 2 va a ser de lo siguiente va a ser de 15 bolivianos entonces ¿qué es lo que hago en la oferta 1? pongo la cantidad 1 de rango la cantidad 1 del rango ¿cuánto era? era de 1200 y la cantidad de cuánto era se encuentra acá es de 1700 para que se vea bien voy a poner esto igual de color esto lo pongo acá de color amarillo para que sepan que sale de ahí y esto lo pongo acá de color tipo celeste para que vean que sale de la parte acá ahora ¿cuánto sería el precio 1? ¿será 11 o será 16? 11 11 perfecto por si acaso ven acá 1200 11 ahora para el precio ¿cuánto sería? 16 16 ¿por qué? porque 1700 van interceptando ¿a qué me pillo? me pillo un precio de 16 ahora lo que hago es lo mismo para la oferta por si acaso la cantidad en el rango nunca cambia acá va a ser de vuelta 1700 acá va a ser de vuelta 1200 y ahora hacemos lo siguiente ¿cuánto sería el precio 1 para la oferta 2? ¿va a ser de 12 o de 15? de 12 de 12 ahora para el precio 2 ¿cuánto sería? 15 y así saco los datos de la oferta 1 y oferta 2 de la tabla de rango ¿alguna pregunta sobre esto? ¿está todo claro? ¿alguien no entendió esta parte? ¿la explico de vuelta? no sé ¿o estamos todos claros? les pregunto todo claro perfecto si estamos todos claros pasemos a lo siguiente ahora lo que hacemos es sacar la ecuación de la oferta ¿cómo saco la ecuación de la oferta? lo voy a sacar con la ecuación de la recta esta misma ecuación la voy a ocupar solamente lo que voy a hacer voy a cambiar lo que se cambia es en vez de demanda pongo acá oferta acá en vez de y demanda pongo de vuelta ya y oferta 1 y reemplazamos los datos dejémoslo acá ahora esto lo voy a volver a copiar y acá reemplazamos los datos esto lo cambio de color negro y sigamos el precio 2 el precio 2 vale 16 menos el precio 1 que vale 11 la cantidad 2 que vale 1700 menos la cantidad 1 que vale 1200 multiplicado por x menos x1 x1 vale 1200 más el precio 1 cuánto vale el precio 1 vale 11 ahora si ustedes lo calculan me dicen cuánto le sale la ecuación de la oferta 1 por favor ya alguien lo está calculando ya lo calculó 1 sobre 100 x 1 sobre 100 x que más menos 1 menos 1 perfecto a ver menos 1 alguien puede confirmar ese valor por favor o si eso sale si eso sale más fácil acá 16 menos 11 sobre 1700 menos 1200 eso le sale a ver 1 menos tanto ahora esto lo voy a multiplicar por menos 1200 más 11 si sale menos 1 correcto ahora hacemos lo mismo pero para la oferta 12 voy a copiar todo esto y lo voy a reemplazar en la parte acá así que acá pongo oferta 2 acá pongo yc2 y yc2 que es lo que cambia acá lo que cambia netamente como ven acá son los precios entonces que es lo que hago acá pongo el precio 2 vale 15 menos el precio 1 vale 12 entonces acá lo que hago es lo siguiente la cantidad 1 se mantiene 1200 y acá el precio 1 es lo que cambia cuánto el precio 1 acá sería 12 ahora si lo pueden calcular de vuelta por favor la ecuación de la oferta 2 3 sobre 500 3 sobre 500 x que más más 24 sobre 5 más 24 sobre 5 alguien puede confirmar por favor ese valor está correcto está incorrecto así perfecto entonces así obtenemos la ecuación de la oferta 1 y además la ecuación de la oferta 2 entonces ahora qué es lo que hacemos ya ya he respondido acá al inciso A la ecuación de la oferta y demanda ahora debo hacer el inciso B que sería el punto de equilibrio y cómo calculo el punto de equilibrio debo hacer el método de igualación reducción sustitución hasta el método gráfico si quieren pero es muy largo así que lo que hago es hacer el punto de equilibrio así que esto lo vamos a poner más o menos en la parte de la así que vamos acá calculando el punto de equilibrio el punto de equilibrio vuelvo así el P equilibrio 1 y voy a calcular el punto de equilibrio 1 y cómo calculo eso calculo de la siguiente manera voy a hacer primero para la oferta 1 después para la oferta 2 lo que hago acá es poner la ecuación de la demanda y la voy a copiar en la parte de acá ahora voy a poner la ecuación de la oferta 1 voy a poner esta ecuación y la voy a poner en la parte de acá ahora voy a calcular el punto de equilibrio a ver acá damos el método de igualación igualando y voy a igualar la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda esto lo voy a igualar con la ecuación de la demanda esta la pongo acá un poco más acá y esto al medio y ahora lo que yo hago es igualar la ecuación de la oferta 1 pongo todo esto acá lo copio en la parte de acá no acá yes y esto de acá va a ser igual o bueno es igual a la ecuación de la demanda la ecuación de la demanda es todo esto de acá así que esto lo pongo acá y ahora voy a igualar que es lo que hago este menos 3 sobre 560 que está con signo negativo va a pasar a este lado con signo positivo y este menos 1 que está acá va a pasar al otro lado con signo positivo que sería más 1 ahora lo que hacemos acá es despejarnos así que esto lo vuelvo a copiar voy a poner la parte acá a esto le voy a sumar más el 3 sobre tanto que está acá sobre acá cambia el signo ahora de esto acá que es lo que pasa este 21 acá se mantiene y que más y este menos 1 como pasaría al otro lado con que signo más 1 o con menos 1 más 1 más 1 perfecto ahora ustedes por favor metan esto a su calculadora y cuando le salen a ver esto acá y esto acá ya seguramente se sale acá una fracción pero por favor si usted lo calcula 43 sobre 2800 x 43 sobre 2800 x alguien puede confirmar por favor ese valor acá 21 más 1 es 22 eso sale ahora acá despejamos la x es un despeje fácil esto es matemática no es economía entonces mejor copia eso a ver esto lo pongo acá y voy a despejar y voy a despejar esta x de acá esto lo pongo de vuelta acá y ahora este 22 voy a copiarlo y se mantiene acá la pregunta del millón ahora es lo siguiente este 2800 que está acá cómo pasaría al otro lado a multiplicar o a dividir y este 43 acá primero el 2800 cómo pasaría acá a multiplicar perfecto pasa a multiplicar así que esto lo pongo lo voy a copiar acá y el 43 cómo sería a dividir perfecto como les dije esto no es economía esto es matemática básica ahora lo que hacemos es calcular acá la x de afodación y esto cuánto le sale con todo lo decimal 1432.55 15 ahora qué dijimos acá siempre la cantidad no puede ser expresada con decimales ¿por qué? porque no no es posible así que esto lo pongo acá de color entonces ¿qué debo hacer? yo debo igualar al inmediato superior es preferible que me sobre a que me falto entonces ¿qué pasaría con esta x? esta x de acá es aproximadamente el valor superior a ver pongamos acá el valor de aproximado al inmediato superior que sería ¿cuánto? 1433 por más que tenga acá 1432.001 0.01 o 0.03 no importa siempre ustedes lo van a redondear al siguiente valor ¿ya? entonces hasta acá obtuvimos la x ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es reemplazar ya sea en la ecuación de la demanda o ya sea en la oferta pero lo más recomendable es reemplazar en la demanda siempre siempre es mejor entonces ¿qué es lo que hago acá? acá pongo reemplazando en la ecuación de la demanda así que esto lo pongo de vuelta acá a ver ¿y cuál es la ecuación de la demanda? en la que se encuentra acá así que esto lo pongo acá esto voy a igualar y esto lo pongo abajo porque para el final entonces a esta ecuación acá de la demanda lo que se hace es reemplazar el dato y se acabó el problema entonces a esta ecuación ¿qué es lo que voy a reemplazar? la x de acá la voy a reemplazar esta x la voy a reemplazar en la parte acá ¿y qué es lo que hacemos? esto ya no sería demanda esto lo pongo de vuelta de color negro y en vez de x acá voy a poner el valor que calculé acá arriba estos 1432,55 ¿había más decimales aparte o eran dos decimales clavadas? para que trabajemos con 3 o con 4 había más a ver por favor si me quitan 55,8,14 8,14 ya con 4 o 5 y esto lo ponemos acá 55,8,14 pregunta a la hija con cuánto decimales quiere que trabajen ya es que de vez en cuando pide más pide menos no sé yo siempre ella ha dicho que no pregunten en el examen que si o si vamos a trabajar con 2 con 2 con 2 entonces está bien háganlo con 2 hagámoslo acá con 5 porque no sé yo lo hacía con 3 pero está bien si le dijo 2 hazle caso a la inge porque ella es la que le va a revisar el examen entonces lo que hacemos es metan todo esto a la calculadora ¿cuánto le sale? 13,33 ya trabajamos con 2 y este sería el precio número el precio el precio de equilibrio entonces ¿qué es lo que hago acá? acá pongo lo siguiente pongo que el punto de equilibrio 1 el P equilibrio número 1 es igual a lo siguiente acá pongo la cantidad de equilibrio ¿cuánto es la cantidad de equilibrio? 1,433 ¿y cuánto es el precio de equilibrio? 13,33 un decimal más acá por favor porque trabajamos con 3 aunque sea lo veo muy básico ¿cuándo? 5 5 está bien y acá pongamos 5 pero era 13,32 no 32 ya perfecto entonces trabajamos con 3 ya y así obtengo el punto de equilibrio 1 ¿alguna pregunta con esto? ¿está todo claro? ¿todo bien? ¿todo mal? ¿se entiende? ¿no se entiende? acá no ¿todo bien? ¿todo bien? perfecto todo bien entonces ahora vamos a calcular lo siguiente el punto de equilibrio 12 y eso ustedes lo van a hacer yo acá les voy a voy a mirar cómo lo hacen a ver esto muy cerca a ver esto lo voy a poner acá de color y ahora ponemos acá lo siguiente acá abajo calculando el punto de equilibrio 2 entonces ¿qué es lo que cambia acá? cambia no es solo la oferta en vez de oferta 1 ¿qué voy a poner? yo voy a poner la oferta 12 la oferta 2 ¿cuál es? es la que tengo en la parte de acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá y ahora ustedes hagan lo mismo que hicimos acá copien esta ecuación de acá y van a hacer el mismo procedimiento acá y lo van a enviar al grupo de ayudantía eso va a ser la última participación de este semestre ya que están acá 12 personas pero y no va a haber ayudantía de costa va a haber pero va a ser la otra semana ya vamos a dar examen si eso sería después examen de mercado va a haber eso va a haber igual ya o sea un viernes un viernes puede ser o un jueves o un sábado el sábado es el examen si eso me dijo así que va a haber después que dense examen de mercado después le metemos a costo primero enfoquemos el mercado ¿les parece? claro ya ahora este hagan esto y me dicen cuánto le sale el punto de equilibrio 12 o mejor la mía de Isaac ¿no? y hasta ahí va a ser el ejercicio no vamos a hacer todo completo los otros tres sí son gracias 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 Acá en el grupo de BIC han enviado lo siguiente Dicen Dicen que es 1450 Y dicen que el precio va a ser 13,5 Ya ustedes me confirman si sale eso o no sale eso Entonces como iba diciendo Acá el segundo punto de equilibrio no me sirve Ustedes lo que hacen Le ponen una letra X Y al primero que sí me sirve Lo que hacemos es Le ponemos un cuadrito O lo encuadramos se podría decir Acá ¿Por qué? Porque me pedí el inciso B El punto de equilibrio Así que esto lo voy a encuadrar acá Y ahora le voy a quitar el relleno Y acá le pongo en el examen un bien Para que sepan que este sí es el mejor punto de equilibrio Y acá vuelvo a copiar lo mismo Y yes Entonces ya respondimos el inciso A y el inciso B ¿Cuál era el mejor punto de equilibrio? Era la oferta 1 Con Y ahora respondemos el inciso C ¿Qué me dice el inciso C? Me dice esto acá Así que esto lo voy a copiar Y lo voy a poner acá ¿Puedes repetir otra vez lo que estabas explicando? Le sigue entrado yo Otra vez O sea Se me salió al sacar foto ¿Esta para acá? Ah ya Este El mejor punto digamos Para sacar el mejor punto El mejor punto de equilibrio Es aquel que tiene mayor cantidad A un menor precio De estos dos puntos acá Del punto 1 y punto 2 ¿Cuál tiene mayor cantidad? Como pueden ver acá Tiene la cantidad El primero La cantidad es 1433 Y este es 1427 El mayor es la cantidad Ahora veamos el precio ¿Cuánto es su precio el acá? Es 13,32 Y el acá es 13,33 Entonces ¿Cuál sería el que tiene mayor cantidad A un menor precio? ¿El 1 o el 2? Para la compañera que sacó foto hace rato Ah, el 1 sería El 1 Es por eso que acá le pusimos un bien Porque este es el mejor punto de equilibrio Y el acá como no me sirve Le pongo una letra X Solo eso no Nada Y así obtengo el mejor punto de equilibrio O el punto de equilibrio óptimo Que se puede decir Ya Ahora pasemos al inciso C Esto todavía no Y pongamos acá Y el inciso C me pide lo siguiente Esto más abajo Me dice Los profesores Quieren saber ¿Qué efecto tiene un subsidio del 5%? Entonces ¿Cómo haría esto? ¿Cómo es lo que hago? Lo que yo hago para sacar O para saber qué efecto tiene? Lo primero que hago es poner la ecuación de la demanda La ecuación de la oferta Y el punto de equilibrio óptimo O el mejor punto de equilibrio Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Voy a copiar la ecuación de la demanda Esto lo copio en la parte de acá Y esto pongo acá Que es la ecuación de la demanda Ahora voy a copiar la ecuación de la oferta Y les pregunto ¿Cuál oferta debo ocupar? ¿La oferta 2 o la oferta 1? La oferta 1 donde dio el punto de equilibrio óptimo Exactamente eso Si ustedes copian la oferta 2 Va a estar mal Siempre ustedes van a copiar la oferta 1 O la oferta que tiene el mejor punto de equilibrio Siempre eso Y como el mejor punto de equilibrio era el punto 1 Voy a copiar la oferta 1 Solo por eso Así que copio la oferta 1 Así que acá pongo ecuación de la oferta 1 No Esto lo voy a copiar Y esto lo pongo en la parte de acá Esta es la ecuación de la oferta Y ahora voy a hacer lo siguiente Voy a poner el punto de equilibrio óptimo Y el punto de equilibrio óptimo Era el punto de equilibrio 1 Así que esto lo copio acá Y con esto ya está todo dicho Lo que hacemos es aplicar Lo que aplicamos es la yuantía número 5 5 o 4 5 Siempre que ustedes ven esta parte acá Me pregunta qué efecto tiene ¿Cuál pierna? ¿Cuál pierna? No entendí ¿Cuál es la pregunta? Compañero Gabriel ¿Perdón te dijo? ¿Cuál era su pregunta? ¿Del ejercicio? ¿Qué quería preguntar? No, no, no Ah, ya Bueno, ¿qué hacemos acá entonces? Lo que hacemos acá es lo que vimos en la yuantía número 5 ¿Y qué vimos en la yuantía 5? Siempre que veía este ejercicio acá Lo primero que veía ¿Qué era? Me pide a mí el subsidio al 5% O sea, me pide cuál sería el efecto ¿Cuál es el efecto que tiene este subsidio cuando tenga el 5%? Entonces, ¿Cuál era el paso número 1? El paso número 1 era ¿Alguien se acuerda? La yuantía 5 Verificar el enunciado No, esa era la yuantía 4 Yo voy a verificar el enunciado cuando me diga si el precio sube algo o el precio baja algo Ahí voy a verificar el enunciado O la cantidad sube o la cantidad baja En este caso acá ya me está dando el subsidio o el impuesto Si puede ser, no depende El enunciado Acá me está pidiendo qué efecto tiene Cuando me dice qué efecto tiene Es que me está pidiendo en otras palabras ¿Cuál va a ser el efecto que causa? Si el precio baja, la cantidad sube Es hacer la forma 2 A ver, veamos acá lo que hicimos A ver, era la yuantía número 5 Si mal no recuerdo No quiero la diapositiva Ahora, si me pide calcular el impuesto o subsidio Es diferente Ahí sí vamos a verificar el enunciado Reemplazar en la oferta, demanda y viceversa En este caso acá es diferente Son estos 4 pasos de acá Por eso lo vimos en la yuantía número 5 Entonces, ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá en el paso 1 Es calcular el valor del impuesto o del subsidio Así que acá pongo subsidio es igual Ahora, ¿Cómo calculo esto? Siempre voy a calcular con el precio Este precio acá, si quieren lo pongo en color rojo Este precio lo pongo acá 13.325 multiplicado por ¿Cuánto? Multiplicado por el 5% Por el 5% sería 0.05 Y este sería el valor de ¿Qué? El valor del subsidio Si lo calculan, por favor, ¿Cuánto les sale eso? ¿Alguien lo calculó? 12 Ya, 12 ¿Cómo cuánto? O 12 clavados, ¿No? No Perdón Ya 0,666 0,666 ¿Este no es correcto? ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Sí, pero con corto decimable, ¿Con 3 nomás, no? Sí, con 3 traemos Ya Está bien Si la ingresó con 2, traen con 2 Pero hagámoslo con 3 ahorita Como le digo, hagámosle caso a la ingenio porque ella es la que le va a tomar el examen y le va a corregir No soy yo Así que pongamos el paso 2 ¿Cuál era el paso número 2? El paso 2 era reemplazar este subsidio en la oferta o demanda El paso 2 me decía, vas a reemplazarlo en la ecuación de la oferta Así que esta ecuación de la oferta la voy a poner en la parte de acá Y ahora en vez le quito esta S Y bueno, acá siempre que sea impuesto se va a sumar el impuesto Siempre que sea acá impuesto Y siempre que sea subsidio se va a restar el subsidio Este se puede decir que la fórmula Siempre que ustedes vean impuesto van a sumar Siempre que vean subsidio van a restarle En este caso, acá que tenemos Tenemos lo que es el subsidio Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a restarle el subsidio Así que esto lo copio de vuelta acá Y le voy a restar menos el subsidio De acá y acá Yes Y ahora lo que hacemos acá Esta sería De acá esto es más o menos Mi oferta afectado por un subsidio Algo así Y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos En vez de poner subsidio ¿Qué voy a poner? Voy a poner el valor del subsidio Que sería, ¿cuánto? 0.666 Y ahora calculamos La nueva ecuación De la oferta afectada por un subsidio Solo esto cambia Y me dicen ¿Cuánto le sale esto? Por favor, pero en fracción 833 sobre 500 833 sobre 500 ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Me sale igual Sí, sale eso ¿Sale? Perfecto Entonces, ahora tenemos La nueva ecuación de la oferta Afectada por un subsidio ¿Cuál es el paso 3? Si recuerdan El paso 3 Es calcular y obtener el nuevo punto de equilibrio Por si acaso Esto está en la diapositiva ¿No? Igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio Y comparar Hacer una comparación Entonces, acá Para no poner de vuelta En su examen Es necesario que ustedes pongan acá Toda la palabra Pongan si quieren Paso 1 Paso 2 Paso 3 O el último No le pongan eso Depende de ustedes Pero a mí me enseñan Poniendo los pasos Para que sea más fácil Entonces, ¿Qué hacemos acá? Vamos a igualar Y obtener el nuevo punto de equilibrio Esto voy a hacerlo Con la ecuación de la demanda Y voy a hacerlo aparte Con la ecuación de la oferta ¿Pero cuál oferta? La oferta afectada por el subsidio Es decir, con esta oferta acá Ahora ustedes van a calcular Acá pongamos Si quieren Calculando El P equilibrio Afectado por un subsidio Y ahora esto Pongamos el color rojo Ustedes por favor Vayan calculando Y bueno Si quieren Me miran el grupo Me dicen el valor Como pueden ver Tienen que practicar Velocidad Jóvenes Acá ponemos Esto es el punto de equilibrio Pero esto está afectado Por un subsidio Sb Y esto de acá Va a cambiar Esto va a cambiar Esto de acá Igual va a cambiar Y me van a dictar Cuánto es el nuevo punto de equilibrio El nuevo punto de equilibrio Afectado por un subsidio Según la compañera que envió El grupo Es 1476 Y acá va a ser Lo siguiente Es A ver 13.09 Si alguien puede confirmar Por favor Ese valor Pero Está bien su procedimiento Está bien Así que ¿Cuál es el paso 4? El paso 4 Es hacer una comparación Y en teoría Eso es lo que me pide el ejercicio Ver Qué efecto tiene Que si el precio sube El precio baja Cantidad sube Cantidad baja Eso me está pidiendo El ejercicio Así que En el paso 4 Voy a hacer una comparación ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar El punto de equilibrio Primero El que teníamos El punto de equilibrio normal Lo voy a comparar Con el nuevo punto de equilibrio Afectado por un subsidio Así que esto Lo voy a copiar En la parte de acá ¿Cómo salió eso? Ya Y la pregunta Ahora es Verde ¿Qué pasó Con el Precio De 13,325 Ha bajado A 13,09 Así que acá Lo que hago es Pongo una flechita El precio Ha bajado Algo así ¿Y qué pasó Con la cantidad? La cantidad De 1433 Ha subido A 1476 Así que esto Lo pongo acá Arriba Entonces Acá si quieren Ustedes ponen Lo siguiente Ponen acá La cantidad Ha subido Y acá ustedes Ponen lo siguiente El precio Ha bajado Y si ustedes Recuerdan Cuál es la conducta Del La conducta Del subsidio Era que el precio Baje Y que la cantidad Suba Y hasta acá Se acabó Este inciso Eso es lo que les pedía Nada más Hacer una comparación Y ahí acaba ¿Alguna pregunta Sobre este inciso? Duda Pregunta ¿Está claro O no está claro? Yo no sé Cómo se hizo Ahí Medio que me confundí Porque me sale Diferente ¿El punto De equilibrio? No, no, no Lo que se hace Calculando O sea Calculando En la ecuación De la oferta Este Afectado Por el subsidio ¿A esto acá? ¿A esto te referís? No, lo de abajito ¿Esto? Lo de abajo Digamos Para sacar El punto de equilibrio Ya Ese Eso acá No te sale Eso de uno Sí O sea No supe Cómo sacarlo Ya ¿Cómo sacamos Eso? Lo que hacemos Para sacar Este punto De equilibrio Acá Era lo que Hemos hecho En la parte de acá Hacemos el método De igualación Vamos a igualar La ecuación De la oferta Pero ya no Oferta 1 Sino ¿Qué oferta? Vamos a igualar La oferta Afectado Por un subsidio Esta oferta Esto acá Hacemos lo mismo Que acá En vez de poner Esto Ponemos Lo que calculamos La nueva oferta Y Hacemos lo mismo Acá Despejamos La X Sale El valor De la X Reemplazamos En la demanda Y así obtenemos El nuevo punto Pero con Estos datos De acá Ya no Con la río Eso De ahí nace esto Solo que para no hacerlo Muy largo de vuelta Lo estábamos haciendo Resumido Pusimos Ahí Lo pueden comprobar Si querés Este grupo Ya lo enviaron Igual procedimiento Para que veas Que sale Ya ¿Alguna otra Pregunta sobre esto? ¿Está claro Alguna duda Que tengan Sobre impuestos O de esta manera Cómo se hacen? Todo bien Todo mal Pasemos al siguiente Yo quería preguntar Acerca del principio En el paso 1 En la calculación Del subsidio El valor Ya Dime ¿Cuál es tu pregunta? El paso Ahí está aplicando Directamente El subsidio ¿Eso es por el Por el orden? Lo que se está Sí Porque usualmente Sabíamos calcularlo Así Si de 100% Tendríamos Antes lo hacíamos Poniendo la cantidad Adelante Luego Dando la cantidad Del porcentaje Que te da Y multiplicando Con la cantidad Con la cantidad De mi Creo que te referís Vos al paso Cuando hacíamos Si el precio Sube La cantidad Baja A ver ¿Dónde está Esta cosita? Creo que te refería A esto Más o menos A identidad 5 No A identidad 4 Creo que era Creo que te refería A esto No Tampoco ¿Dónde está El documento Que tenía A identidad 4? A esto ¿No? Sí Es Ya Esto Paso acá Vamos a ocupar El paso 1 Verificar el enunciado Calcular la variable Siempre que me digan ¿Cuál es el valor Del subsidio? ¿Cuál es el valor Del impuesto? Si me piden Calcular el subsidio O el impuesto Es diferente En este caso Acá Solamente En este caso ¿Qué me dicen? ¿Qué me da El valor Del subsidio? Me da En porcentaje No me piden Calcularme Cuánto es el subsidio Me dice Qué efecto Tiene un subsidio Al 5% Eso Más o menos Es como decirlo Si te da El subsidio Hacés estos Cuatro pasos Acá Si es que no te da Hacés lo otro Allá Más que todo eso Esto lo vimos En la identidad 5 Y lo puedes ver En el video Está en el canal De YouTube Ahí lo explicamos Subamente detallado ¿Me acuerdan? Una clase entera Para hacer solo esto ¿No? Pero sí Siempre que te dé El subsidio En porcentaje O en valor Hacés esto acá Paso 1 Paso Cuando me diga ¿Cuál es el valor Del subsidio El impuesto Va a decirme Que el precio Sube El precio Baja Hacemos lo anterior Hacemos esto Acá Como lo vemos acá Pasó 1 Pasó Ya Eso Otra pregunta Que alguien tenga Sobre esto Está todo claro Dudas Preguntas Bueno Entonces pasemos Al siguiente inciso El siguiente inciso Es así Como vos decís Limer Si te das cuenta Acá Que me dice ¿Cuál será El impuesto Si el precio Sube Un 10% Acá Vamos a hacer Como está Como hace rato Como estaba diciendo Calcular eso Acá hacemos eso En la parte acá Era diferente El enunciado Así que esto Lo voy a copiar Y ahora hacemos esto A ver A ver Esto Pongámoslo En la parte de acá Otra Y bueno Esto lo ponemos Acá Le ponemos De color negro Y ahora En este ejercicio De acá Hacemos Diferente ¿Qué me pide El ejercicio Primero? El ejercicio Me pide ¿Cuál será El impuesto? Me pide Encontrarme El valor De ese impuesto Así que pongámoslo El color Celeste Y color rojo Eso me está pidiendo ¿No? ¿Cuál será? ¿Cuál es el valor De ese impuesto? ¿Y qué me dando? ¿Y qué condición Me está dando aparte? Me dice Si el precio Sube El precio Sube Un 10% Así que pongamos Esto De otro color Y me dice Que va a subir Un 10% Así que Si quieren Pongámoslo De acá De otro color Ya Entonces Para hacer Ese tipo De ejercicio Cuando me pide Calcular El impuesto Porque acá Era diferente Acá Ya me daba El valor Del subsidio Acá Me pide Calculame El impuesto Oye Puede decir Que me diga Calculame El subsidio Es diferente El mismo procedimiento Lo que hacemos Acá Para calcular Esto Es Tener La ecuación De la demanda Tener La ecuación De la oferta Y tener El punto De equilibrio Óptimo En otras palabras Necesito Todos Estos Datos De acá Esto Lo voy a ocupar Acá Siempre Entonces ¿Qué es lo que hago Ahora? Lo que yo hago Ahora Es hacer Como decimos Hace rato Pero Con otro Paso Acá voy a ocupar El paso 1 Paso 2 Y así Pongo el paso 1 Y cuando Me piden Calcular El valor Del impuesto O subsidio ¿Cuál era el paso 1? El paso 1 Era verificar El enunciado Y ahora Les pregunto ¿Cuál es la conducta Del impuesto? ¿Qué pasa en el impuesto? ¿El precio sube O el precio baja? ¿Qué pasa con el precio? El precio sube Y la cantidad Baja Así que ponemos Esto acá Y ahora Esto Lo ponemos En la parte De acá abajo Precio baja Cantidad baja Y bueno El enunciado ¿Qué me dicen? El enunciado Me dice ¿Cuál será el impuesto Si el precio Sube un 10%? Entonces ¿Qué es lo que digo? Esto cumple Cumple El enunciado El enunciado Está verificado Está correcto Ahora Acá puede decir Por si acaso La cantidad baja Está en lo correcto No puede decir Acá Que el precio Baja Porque sería mal Eso es subsidio Así que siempre Ustedes ponen El paso 1 Y verifican Si cumple O no cumple Ya sea el impuesto O el subsidio Y este es el paso 1 Como una vez Ha cumplido El paso 1 Pasamos Al paso 2 ¿Y qué hacemos En el paso 2? En el paso 2 Es calcular El valor De la variable ¿No? La pregunta es ¿Qué variable Voy a calcular El precio O la cantidad? Y para eso Voy a verificar El enunciado ¿Qué me dice acá? Dicen El precio El precio Entonces ¿Qué voy a ocupar? Voy a ocupar El precio La Es decir El precio Afectado Por un impuesto Un impuesto Un impuesto Yes El precio El precio De equilibrio El precio De equilibrio Era Trece Como tanto Así que esto Lo pongo acá Y ahora ¿Qué me dice El enunciado acá? El enunciado Me dice Si ustedes Lo ven Me dice Si el precio Sube Un 10% ¿Cómo haría eso? Como acá Hacemos Como dijo El compañero Vamos a sumarle Más El 10% Del precio De 13,325 ¿Por qué? Porque me dice Que va a subir Un 10% Y esto Lo ponemos Si quieren De color rojo Y así Calculamos La nueva variable Es decir Calculamos El precio Afectado Por un impuesto Y me dictan Por favor ¿Cuánto Les sale eso? 14,657 65,7 ¿Pueden confirmar Por favor Ese valor? ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? Está bien Perfecto Entonces Acá no hay problema ¿No? O alguien se perdió Acá Vamos bien ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? Sí Está bien Perfecto Entonces Pasamos Al siguiente Pasamos Al paso 3 ¿Y qué hacíamos En el paso 3? En el paso 3 Lo que hacíamos Era Reemplazar En la ecuación De la demanda Entonces Acá pongo Paso 3 Acá voy a copiar La ecuación De la demanda La voy a poner En la parte acá Y ahora 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 lo que yo hago Es lo siguiente ¿Qué es lo que tengo? A ver De esta ecuación De la demanda Acá ¿Qué es lo que calculé? Acá Yo he calculado A ver si Ponemos el color No sé Verde Yo he calculado El precio Afectado Por un impuesto He calculado Esta variable De precio Ahora La pregunta es ¿Qué debo despejar De acá? ¿O qué debo encontrar? Yo debo encontrar El valor La cantidad Afectado Por un impuesto Esta x Yo debo Encontrarla Entonces ¿Qué voy a hacer? Yo voy a despejar El valor De esta x Y ahora Hacemos Un simple despeje Este de acá 3 sobre 560 Va a pasar A este lado ¿Con qué signo? Va a pasar Con signo ¿Positivo O negativo? Positivo Positivo ¿No? Ahora Esto acá Es igual Este 21 Acá Se va a mantener Ahí mismo Así que Queda con signo Positivo Este precio De acá Está con signo Positivo ¿Cómo pasaría A este lado De acá? ¿Con qué signo? ¿Positivo O negativo? Negativo Negativo ¿No? Perfecto Entonces Ahora lo que hacemos Es despejar ¿No? Este 560 Va a pasar Ya a multiplicar Este 3 de acá Va a pasar A dividir Y así Despejo La variable x Esto Esto lo copiamos Lo ponemos En la parte De acá Y esto Es igual Paréntesis Acá Otro Paréntesis Y esto Si quieren Lo que hacemos Es multiplicamos Por Y ahora Este 560 Pasa acá A multiplicar Y este 3 A dividir Si acaso Voy a poner acá De color Para que no se pierda Esto acá Que está con color No sé Naranja Pasa acá Con color naranja Y este 3 Pues lo pongo De verde Por si no Para que se vea Ya Ese fue el despeje Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Una vez lo tengo despejado Lo que hago Es reemplazar Los datos Y Y nada más Calculo la nueva cantidad Afectado Por un subsidio O perdón Por un impuesto Y en vez de poner El precio ¿Qué es lo que pongo? Pongo el precio Que tengo acá Que calculé En el paso ¿Y cuánto es el precio? 14,657 Ahora ustedes Todo esto Meten a su calculadora ¿Y cuánto les sale? ¿Cuánto sería El valor de la cantidad Afectado Por un impuesto? 1184,03 Lory 1184,03 ¿Alguien puede verificar Eso por favor? ¿Sale eso o no sale eso? Sí sale eso Con tres decimales Un decimal más Lo tenemos con tres 0.26 0.26 Ya Esta es la cantidad Afectado Por un impuesto Ahora ¿Qué es lo que hago? Ya tengo la cantidad Y tengo el precio Afectado por un impuesto Voy a pasar Al paso Número 4 ¿Y cuál era el paso Número 4? Era reemplazar Todo esto En la ecuación De la oferta Entonces lo que hago Es copiar Esta ecuación De la oferta Y ahora A ver Esto más abajo Y ahora Una vez que tengo Esta ecuación De la oferta Lo que hago Es lo siguiente Siempre que sea Impuesto Que dijimos Se va a sumar Voy a sumar Más impuesto Y siempre Que sea subsidio Lo que hago Es restar Menos subsidio Siempre que sea subsidio Voy a restar Menos El valor Del subsidio Y esto Lo pongo acá En color No sé Rojo Si quieren Y como el enunciado Me dice Que estoy calculando El valor Del impuesto Lo que hago Es ocupar Todo esto De acá Más o menos Y de acá Yo debo despejar El valor Del impuesto Entonces ¿Cómo voy a despejar El impuesto? Va a ser De una manera sencilla Este 1 sobre 100 Que está Con signo Positivo ¿Cómo pasaría Al otro lado? ¿Con qué Valor pasaría? Ponemos acá Este impuesto Si quieren acá Y ahora vamos a ir Despejando con ustedes Primero Esta Este precio O esta oferta Uno Si quieren El precio El de acá Se va a mantener Acá Ahora Este 1 sobre 100 X Está con positivo Esto Al pasarlo A este lado Acá ¿Cómo pasaría? ¿Con qué signo? Positivo O negativo ¿Con qué signo Pasaría? ¿Cuál? Este 1 sobre 100 Si lo mando A este lado De acá ¿Con qué signo Pasaría? Negativo Negativo ¿No? Menos 1 sobre 100 Ahora Este Menos 1 Acá Si lo paso Al otro lado ¿Con qué signo Pasaría? Si lo paso acá ¿Con positivo O con negativo? Positivo Positivo ¿No? Así que acá Lo que hago Es modificar A ver No Acá era Positivo X más Ya Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es reemplazar Los datos Y sacarlo Por el problema A ver Acá no Esto todavía Tampoco Ya Entonces En vez de poner El precio Voy a poner El precio Afectado Por un impuesto Y el precio Afectado Por un impuesto Era de 14,657 Esto voy a copiar Y lo pongo acá Menos 1 sobre 1 sobre 100 Multiplicado Por X Esta X Es la cantidad Afectado Por un impuesto Y la cantidad Afectada Por un impuesto ¿Cuánto es? Es lo que hemos calculado En la parte de acá Así que esto Ustedes lo vuelven a poner acá Y ahora esto Si quieren lo ponen acá De no sé Paréntesis Y ahora Meten todo esto A la calculadora Y cuánto le sale El valor del impuesto Menos 172,54 Menos 172 0,54 Alguien Lo puede calcular Veamos a ver 14,657 Me sale 3,82 Igual 3,82 3,82 81 Ya 81 Si quieren Ya Y este será El valor Del impuesto El compañero Que calculó Menos tanto Es algo Ilógico Por algo No me puede salir Un impuesto Negativo Así que Eso No sé Puede ser un error De calculadora Por ahí se equivocó No le puso el negativo No sé Algo Un factor En el signo No me equivoco Eso puede ser Y muchas cosas Y muchas cosas Ya Ya Eso es lo Este sería el valor del impuesto ¿Alguna pregunta sobre esto? Y acá sería Acabaría Este inciso Acá Acá le quito el relleno Y este sería El inciso Inciso C O D Perdón Hacíamos Estos cuatro Pasos Acá Y obteníamos El valor Del impuesto Que si se dan cuenta Es muy diferente Que a Que me pidan Calcularme el impuesto O el subsidio Es diferente Que me dé El valor Del subsidio O impuesto Hago estos cuatro pasos Como ven Es diferente No es ni lo mismo Son diferentes procedimientos Para diferentes problemas Así que ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué parte quieren que la explique de vuelta? ¿O está claro? Está claro Está claro Ya Entonces pasamos Al último inciso Este último inciso Acá Va a ser La elasticidad Así que esto Lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte De acá abajo Ahora sí Te voy a ocupar esto Me pide la elasticidad Para un precio De 12 y de 15 Entonces ¿Qué es lo que digo? Me dice Para un precio De 12 Este es el Precio 1 O el P1 Y me dice Para un precio De 15 Entonces Este va a ser El P2 El precio Y bueno ¿Qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos Era lo siguiente El paso 1 Era interpretar ¿No? Así que no es Necesario que pongamos Paso 1 Ponemos si quieren Paso 1 Ahí Y lo que hacemos Si ustedes Se dan cuenta Por si acaso Acá Siempre vamos a Calcular La elasticidad De la demanda Siempre Entonces ¿Qué es lo que necesito Acá? Lo que yo necesito Acá Solamente es La ecuación De la demanda Así que acá Voy a agarrar La ecuación De la demanda Solamente esto Voy a ocupar En lo que es Este Elasticidad Voy a ocupar Esta ecuación Como ocupo Esta ecuación De la demanda Lo que hago Es Despejar Lo que es La cantidad Porque acá Me está dando El precio Precio 1 Y precio 2 ¿No? Entonces Ya Lo que debo hacer acá Ya tengo el precio 1 El precio 2 Yo debo encontrar El valor De la cantidad 1 Y cantidad 2 ¿Cómo hago eso? Despejando De esta ecuación De acá De esta ecuación De acá ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es despejar El valor De la X Voy a despejar Este valor De acá Y bueno Entonces ¿Cómo despejamos? Decimos Que esto de acá Va a pasar Al otro lado ¿Con qué signo? Va a pasar Con signo Positivo Entonces Acá Se queda El 21 Menos Este signo Que está Con positivo Va a pasar Al otro lado ¿Con qué signo? Con signo Negativo Ahora ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos Es despejar La X Este 3 Que está Multiplicando Va a pasar Al otro lado A dividir Y este 560 Que está Dividiendo Va a pasar Al otro lado A multiplicar Entonces Copio De vuelta Todo esto Acá Esto lo pongo En la parte De acá Voy a poner Paréntesis Y Paréntesis Y ahora Lo que hago Lo que hago Acá es Voy a multiplicar ¿Por cuánto? Lo voy a multiplicar ¿Por cuánto? 560 Sobre 3 Y así La tengo La ecuación Despejada Ahora ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago Es lo siguiente Como el enunciado Me dice acá El precio 1 Entonces Pongo acá Para un precio Para Para el P 1 Que es igual A 12 bolivianos Lo que hago Acá Es calcular La cantidad 1 Entonces Acá copio Esto Y acá Si quieren Le pongo No sé A ver X1 Sé que X1 Va a ser igual A El Pres Cantía 1 Acá Lo que hago Es cambiar Pongo Cantía 1 Es igual A X1 Y ahora Lo que hago Es despejarnos Reemplazar el dato ¿Cuánto es el precio? El precio Es de 12 bolivianos Este 12 De acá A ver Pongamos El color Verde Lo reemplazo En la parte de acá Que sería 12 Y así Y así voy a encontrar El valor De la cantidad 1 O X1 Y eso Por favor ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto sale la cantidad 1? 1.680 1.680 Perfecto Estas son unidades Si quieren Y ahora Hago lo mío Pero Para un precio Así que Pongo acá A ver Pongo que Para un precio 2 El precio 2 ¿De cuánto va a ser? El precio Va a ser De 15 Bolivianos Ahora Lo que hago Es Esta misma Ecuación De acá Voy a ocuparlo Pero Para un precio Así que Copio Esto Lo mismo Lo voy a reemplazar En la parte de acá A ver Pongo esto acá Abajo Acá pongo En vez Pongo Cantidad 2 Es igual a X2 21 Menos 15 Y si ustedes Esto lo calculan ¿Cuánto le sale? Por favor ¿Cuánto sale la cantidad 2? 1120 1120 Unidades ¿Alguien puede confirmar? Por favor Entonces Ya tengo acá El valor de la cantidad 1 Y cantidad 2 ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago Es el paso 2 Si quieren Es reemplazar esto En la ecuación A ver Acá Todavía no El paso 2 Si quieren Es reemplazar En la ecuación En la ecuación ¿Cuál ecuación? En esta ecuación De acá Esto lo voy a reemplazar En la parte de acá Y esto Que campo Lo sumo arriba Subo Ya Ahora ¿Qué es lo que hago? Ya tengo la cantidad 1 Y cantidad 2 Ya tengo el precio 1 Y precios Es mecánico Lo que hago es reemplazar En esta ecuación Que se encuentra La voy a poner En la parte de acá Y ahora Pongo esto acá Esto lo que hago acá Es De vuelta Y la cantidad 2 ¿Cuánto es la cantidad 2? Es 1120 Menos la cantidad 1 ¿Cuánto es la cantidad 1? Era 1680 El precio Menos el precio 1 ¿Cuánto es el precio 2? Es 15 Menos el precio 1 Era 12 bolivianos Multiplicado Precio 1 Más precio 2 ¿Cuánto es el precio 1? El precio 1 Era de 12 bolivianos Más el precio 2 Que sería 15 bolivianos Abajo Cantidad 2 Menos cantidad 1 Bueno Cantidad 1 Más cantidad 2 La cantidad 1 ¿Cuánto era? 1680 Más la cantidad 2 ¿De cuánto era? 1120 Ahora ustedes Me meten Todo esto A su calculadora Y me dicen ¿Cuánto le sale? Pero No van a olvidar Ustedes acá El negativo No olviden Poner el negativo Y me dicen ¿Cuánto le sale? La elasticidad Esto lo voy a copiar 1,8 Ya 1,8 Perfecto ¿Alguien puede confirmar? Por favor Menos 1,8 A mí me salió No puede ser negativo Lo multiplicó Por este signo negativo Ah Así es El signo Ya Por favor Esos errores Se pueden cometer Pero en el examen No cometan ese error No se olviden El signo De acá Entonces ¿Qué tengo acá? Tengo el valor De la elasticidad ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer La variación De ingreso Y hacer una gráfica Y con eso Acaba este ejercicio Acá ya Así que acá ponemos Si quieren ustedes El Paso 3 Que es calcular La variación De ingreso Y el ingreso Lo que hacemos es Reemplazar los datos ¿Cuánto es el precio 1? El precio 1 ¿Valía cuánto? Valía 12 Multiplicado por cuánto? La cantidad 1 ¿Cuánto es la cantidad 1? La cantidad 1 Vale 1680 Esto lo voy a copiar Y lo pongo acá Y este es el valor Del ingreso 1 El ingreso 1 Si lo pueden multiplicar Por favor Me dicen ¿Cuánto le sale Su ingreso 1? Y hacemos lo mismo Para el ingreso 2 Para el ingreso 2 Hacemos lo mismo Nada más Solo que acá Cambiamos Que el ingreso 2 Es igual Al Precio 2 Multiplicado Por la cantidad 2 Y el precio 2 ¿De cuánto era? Era de 15 Multiplicado por la cantidad 2 La cantidad 2 Valía 11 Coma tanto O 1100 Tanto Lo copio acá Y ahora Ustedes me dicen ¿Cuánto le sale El ingreso 1 Y el ingreso 2? Esto es igual 16.160 Muy bien Bolivianos Ahora el ingreso 2 Si lo pueden calcular Por favor 16.800 16.800 Bolivianos Bueno Ya tengo el ingreso 1 Y el ingreso 2 ¿Qué es lo que hago? Hago una variación de ingreso Así que acá De vuelta Pongo Ecuación Voy a buscar El símbolo De delta De variación A ver ¿Dónde está Este simbolito? Acá La variación De ingresos Es igual Al valor Absoluto Voy a buscar Acá el valor Absoluto Valor Absoluto Valor Creo que es De acá Es ingreso 2 Menos ingreso 1 Por si acaso Es valor Absoluto No importa Que me salga negativo Yo voy a poner positivo Por eso está acá El valor absoluto Está esa cosita Ingreso 2 Menos ingreso 1 Y lo que hago Es reemplazarlo Esto lo reemplazo De vuelta acá A ver Reemplazo Los datos ¿Cuánto es el ingreso 2? El ingreso 2 Es 16,800 Acá lo reemplazo Menos El ingreso 1 Qué raro 16,800 Menos El ingreso 1 El ingreso 1 Valía 20,660 Y esto lo pongo en el ¿Y cuánto le sale por favor? La variación de ingreso 3,360 Ya 3,360 ¿Alguien puede confirmar Por favor Solor Sí Sí, correcto Perfecto Entonces Ya está casi todo terminado Nos falta Nos falta hacer Una pequeña gráfica Una pequeña gráfica De esto de acá Así que Lo que hacemos Acá lo estaba preparando Hacerlo en Powerpoint El precio Versus cantidad Y ponemos El valor Del precio 1 ¿De cuánto el precio 1? Era de 12 bolivianos Esto voy a copiar acá Y lo ponemos acá Algo así A ver esto ¿No? Para un precio 1 Igual a 12 Está más o menos Por acá Ahora ponemos Un precio 2 El precio ¿De cuánto era? El precio 2 Era de 15 ¿No? Para un precio 2 Que es igual A 15 bolivianos Que está más o menos Por acá Y ahora ponemos La cantidad 1 Y cantidad 2 Así que esto Voy a copiar acá Esto Pongamos acá La cantidad Más o menos Cantidad 1 La cantidad 1 ¿Y de cuánto era La cantidad 1? La cantidad 1 Era de 1680 Y la cantidad 2 Era de 1120 Si pueden ver La cantidad 1 Es mayor ¿No? Así que la cantidad 1 Era 1680 Esto lo ponemos acá Cantidad 1 1680 Esto va por acá Más o menos Ahora pongamos La cantidad 2 La cantidad 2 Era de 1100 Tanto La cantidad 2 Va por acá Digo que la cantidad 2 Es de A ver ¿De cuánto es el exacto? Era de La cantidad 1120 Esta cantidad La voy a copiar Y la pongo acá 1120 Y bueno ¿Qué es lo que me queda hacer? Me queda hacer Un pequeño gráfico ¿No? ¿Cómo hago el gráfico? La siguiente manera Usted lo hace en rápido A su cuarto ¿No? Yo acá voy a demorar Así Una recta Del precio 1 A la cantidad 1 Más o menos Así Y esto Lo pongo Más o menos Más grueso Esto lo hago La raya Que sea Algo así Ya Perfecto Y ahora Esto lo vuelvo A copiar No Y de acá Va a ir hasta acá abajo Y esto Va a ir algo así Como segmentado Raya Que vaya Segmentado Y esta Hace la cantidad 1 Ahora hago lo mismo Pero Para el precio Con la cantidad 2 Esto va De acá Más arriba Esto lo pongo Más arriba Por acá Esto se va Se va Se va Por acá Bajo menos Y esto Vuelvo a copiar Lo pongo Por acá Y esto Pongo por acá Ya Y ahora ¿Cuál es el ingreso 1? ¿Y cuál es el ingreso 2? El ingreso 1 Era el precio 1 Por la cantidad 1 Acá tengo el precio 1 La cantidad 1 Entonces El cuadro De ingreso 1 Va a ser Esta parte De acá Este va a ser El ingreso 1 Y bueno Ya Voy a tratar De acomodarlo Como decíamos Voy a copiar La Acá Donde está El ingreso 1 Ya Esto lo voy a Copiar Y lo vamos a poner En la parte Acá Ya Este es el ingreso 1 Y ahora El ingreso 2 Es lo que está Acá El precio 2 Multiplicado Por la cantidad Y a 2 Y ahora Lo que hacemos Es una línea Recta Vamos a unir Más o menos Lo que es Este punto Con este punto Acá Solo que más recto Más recto Y ahora sí Y esto lo ponemos En color naranja Y bueno Y bueno Esto es la gráfica Ahora ustedes Si quieren hacer más Exquisito Con su cuaderno Hacen una tipo Línea así Pero este color negro Y hacen con todo Así Lo van encuadrando Todo eso Así Con negro Y así Viceversa Cosas que ustedes Rayan todo con negro Ya Y hacen lo mismo Una y otra Y otra vez Hasta que quede Todo rayado Ya Se entienden Y así Se acabó Este ejercicio Eso es la gráfica Hacen la Raya Pero para este cuadro Acá va Y esta es la gráfica Y esto La gráfica Lo ponen ustedes En su cuaderno En la parte Acá abajo Y este es el paso 4 Y con esto Hemos concluido Este ejercicio acá ¿Alguna pregunta Que tengan? ¿Duda? ¿Está todo claro? ¿No está claro? ¿Alguna duda En la gráfica O en alguna parte? Creo que la gráfica Es la más fácil Bueno Voy a parar La grabación Y con esto Hemos concluido Esta Ayuda